El portero mexicano, Guillermo Echol Napoli en la Serie A, pues una vez más ha salido a hablar el director deportivo del club italiano, Ricardo Gufanti quien ha indicado en una entrevista sigue siendo su prioridad para terminar de completar la plantilla que tiene en mente. Carlo Ancelotti. Debemos centrarnos en las prioridades, y Guillermo Echol Napoli puede ser el hombre adecuado para completar nuestro paquete de porteros, indicó Gufanti en entrevista para la cadena CRC, por lo que el guardameca de 33 años parece estar muy cerca de sellar su paz en la liga italiana, pero habrá que esperar para saber qué sucede. En el caso de Gufanti no es la primera vez que se manifiesta al respecto de Ochoa, pues aseguró que ante la baja de una de sus guardiametas, la opción de tener al arquero titular de la selección mexicana, luego de las buenas actuaciones que realizó durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.Diego, Reyes confirma permanencia en Europa por el momento no se sabe cómo va la negociación entre el estandar de Elieja, Napoli y Ochoa, pues en su momento se mencionó que el equipo italiano deseaba un préstamo por la guardameta azteca, pero el propio Guillermo es quien desea que compren su carta de forma definitiva. En Bélgica ya buscan sustituto el rumor de la salida de Guillermo Ochoa ha crecido en las últimas horas pues el estandar de Elieja ya está buscando un plan B para sustituir al mexicano, en caso que se marche con rumbo a Italia, se trata del turco Erce Kardesler quien se tiene previsto que ocupe su lugar, de acuerdo con la prensa turca y belga. Esta no es la primera vez que este guardameta está vinculado con el equipo belga, pues anteriormente ya se había señalado la posibilidad de su llegada a Elieja, pero parece que en esta ocasión la posibilidad está latente ya que de perder a Ochoa de inmediato buscarían un sustituto. De momento, Ochoa estuvo en la convocatoria del equipo dirigido por Preudonme para el duelo de la segunda jornada en Bélgica en donde se medieron ante el Guaslan de Beren. Osvaldo Alaniz apunta a la MLS Más Noticias en MSN Eduardo López asegura sentirse más maduro ante las críticas. Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 0-0 1-40 Configuración Desactivado HDHQS Delo Chofi se siente más maduro ante las críticas Chofi se siente más maduro ante las críticas Medio tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1-13 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Expansión 1-3